¡Mirta Legrán le pidió a Sophie Morandi que le explicara cómo es el lenguaje de los millennials! Sí, claro, le respondió la influencer de 21 años. Los millennials son los chicos que están siempre pegados al teléfono. Y usan frases como «esquere» con cara de sorpresa. La conductora quiso saber más detalles sobre esta nueva manera de comunicarse. Y la neuquina, compañera de Julián Serrano en Bailando por un Sueño, profundizó. Ahora se usa el «esquere» y el modo «diablo». Se acompaña con un gesto así «haciendo los cuernitos» «esquere» es una deformación de «let's get it» que en inglés significa «a por ello». Suena parecido. Y hay más frases. Si no te gusta el plato que estás comiendo, por ejemplo, decís «ese plato no te lo robo», también, Morandi se refirió al ida y vuelta que tienen con Tinelli en So, Smats, a partir de estas frases. Hay palabras distintas. A Marcelo lo hacemos jugar con esto porque se queda un poco afuera. El lenguaje va cambiando todo el tiempo, dijo la joven. En la misma «mesaza», también estaban invitados Valeria Macha, Sandra Mijanovich, el periodista Rolando Barbano, Diego Reinhold y Martino Campo, ministro de Seguridad de la Ciudad. También hay palabras como «are», que significa «ah, qué bueno», aportó Mijanovich. Ahí, Mirta quiso saber qué opinaba Morandi sobre el lenguaje inclusivo. «Estoy a favor», aunque no lo tengo incorporado, opinó Sophie. Lo puede usar gente que no se siente hombre ni mujer. En el medio, la estrella de las redes se dedicó a postear en Instagram toda su experiencia como invitada por primera vez al programa de Mirta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!